Hola mis amores, ¿cómo están? Vamos a decorar este hermoso pastelito. El pastel es de 8 pulgadas, horneo 2 panes, pan esponja, húmedo entre las leches y el relleno de fresa. ¡Ay! Eso pareció canción. Este, déjenme platicarles algo. No sé cantar nada, nada. Me salen unos gallos. No tengo la capacidad cerebral para aprenderme ninguna canción completa. Ok, mi dislexia, este, me afecta. No puedo aprenderme ni una canción completa por más que la practique. Por más que me la lea, la cante, todo, no puedo. Misteo una canción con otra. Este, y vocalmente, musicalmente hablando, soy la más desafinada del mundo. Así que, bueno, vamos a seguir haciendo pastelitos mejor. O también algo, alguien me dijo, ¡ay! Que si sí tengo dislexia o que si nada más me hago. Que porque hablo muy fácilmente de eso. Este, yo ya acepté mi proceso de dislexia, chicas. Ya acepté como soy. Este, sí me afectan muchas cosas. Este, pero ya ahora ya soy feliz con ella. Ah, ya me acepté. Ya pasé ese proceso de incomodidad. Ahora, este, ya mi esposo también pasó ese proceso de mi dislexia. Entonces, ya todo fluye de maravilla con retos, pero echándole ganas. Ahora sí, vamos a alisar este pastelito. Va a ser con el tema de cerveza corona y el borrachito de la lotería. Y de verdad que cuando me dijeron, María, hágame un pastel de cerveza modelo, perdón. Y luego este, del borrachito de la lotería, yo dije, ¿y cómo los voy a poner? Así que lo que más se me ocurrió es la cerveza arriba y el borrachito en una imagen comestible en la parte de enfrente. Y así lo hice. Aquí ya le estaba poniendo la gelatina, pero se me había olvidado la orillita. Así que nada más puse los cuadritos así en medio y hicimos la orillita en azulito para que combine con lo de la cerveza modelo. Y miren, la gelatina, utilizo una gelatina transparente que ya viene nada más para echarle agüito de la marca de Gary. Es a uso, sabe como a piñita, bien rica, pero queda así como transparente. Y aquí ya le estamos poniendo el envase de la cerveza, está vacío. Gracias a ustedes que me dieron el tip que le tirara yo el líquido por un hoyito abajo. Le hice un hoyito pequeñito y ahí la dejé que se escurriera. Este, y es así como ya no se ve abierta, eso se lo debo a ustedes, gracias. Le puse unas rodajitas de limón para que se viera más alaboreado el pastelito. Y pues así nos quedó este pastelito. Espero que les haya gustado esta idea. Dos temas en uno. Estaba bien bonito, de verdad que la cámara no le hace a, como se dice, ya se me fue la palabra. Pero estaba bonito. Bye, bendiciones.